Háblale al mundo de Dios Háblale al mundo de Dios Anda y dile al alma que no le conoce Que así te quiere, que él un vive Anda y dile al alma que no le conoce Que así te quiere, que él un vive Él volverá, él volverá Y te doy mi palabra Que si tú estás un caído No te dejará Él volverá, él volverá Y te doy mi palabra Que si tú estás un caído No te dejará Yo y mi casa serviremos a Jehová Y en el cielo una casa yo tendré Y estaré al lado de mi padre Para adorarle, para adorarle Y estaré al lado de mi padre Para adorarle, para adorarle Él volverá, él volverá Y te doy mi palabra Que si tú estás un caído No te dejará Él volverá, él volverá Y te doy mi palabra Que si tú estás un caído No te dejará Entrega tu alma a Dios Dale tu vida a Jesucristo Y es que no te das cuenta Que no eres nada Por ti mismo Y es que no te das cuenta Que no eres nada Por ti mismo Él volverá, él volverá Y te doy mi palabra Que si tú estás un caído Que si tú estás un caído No te dejará Él volverá Él volverá Él volverá Y te doy mi palabra Que si tú estás un caído Hoy no te dejarán, él volverá, él volverá Y te doy mi palabra que si cuentas un camino